La rata con tíner, el metarero y la morrita con Daun. ¿Qué es esto? La nave del desvergue. Buscas el libro en Chrome y saben esas historias de la rata con tíner y tiene un madral. Te cagarás de risa con la del tío del Subway. Le damos una chance a este chat. ¿Quieren ver este? ¿Quieren ver uno de este? De la rata con tíner. ¿Escuchamos una historia? ¿Sí o no? Ustedes digan. Ahorita no. Sí. No. Sí. Son como historias neomexas. Dale, otro día. En lo que, el que lo narra me da hueva, güey. Pero si lo veo, lo voy a ver así. La neta. Y mi compa era metalero. O sea, esos que escuchaban de Eddie Black y esas pinches mamadas. Y que te decían, pues, si escuchabas otra mamada que no sea... Ah, entonces sí. ...esa satánica para pinches greñosos apestosos. Bueno, pues la puta está un día en el bicho que se la canta a mi compa. Y ya medio borracha le dice, una morra que conocí y yo, pues, la neta, queremos hacer un tío contigo. Y bien exitado, mi compa le dijo que sí. ¿Cómo? Luego, luego, bien cagados todos ahí chiflando ahí en el villar aplaudiendo todos como pendejos. Y ya estábamos bien pinches marihuanos y pedos. Hasta nos quisieron sacar del villar y casi se murieron los putazos. Y ese día que nos íbamos en el pecero de Copilco y me dice mi amigo... Tiene buen micro el vato, ¿eh? Voy a convencer para que tú igual te nos unes. O sea, ¿era como un trío? Ese era como un trío que una morra le sugirió a él y a otro. Y luego lo quiso invitar a él también. Pues igual y si quería. La neta, estaba ahí bien pinche caliente y morboso. Todo el tiempo quería coger. Ok, lo entiendo. Y mi compa me manda mensaje el día siguiente, que era sábado, y me dice que la morra dijo que sí. Güey, si suben esto a TikTok con un gameplay así y lo subtitulan y lo ponen en cuatro partes. Y le ponen la historia de la rata con tíner. Y así, parte 1, parte 2, parte 3. Muy probablemente se les haga viral. Que igual fuera yo el domingo. Si lo hacen, nomás me avisan. Que sí se iba a armar. Y el mero día nos fuimos ahí por Cuitlá, güey. Bien culera en las pinches calles y en una... Pero acrediten al güey de las historias. Ok, bien jodido, ya me amalándolos ahí en las esquinas y con su pinche monilla y todo. Y mi amigo me... Monilla, o sea, mona. Dice, aquí es, y llegamos a una casa, que era la casa de esta vieja. Y es una casa... Oye, qué buen gameplay, ¿no? Así de esas de lámina y con piso de tierra y casi estaban meados y cagada de perro. ¡Está en 4K! ¡Está en 4K! Perros, luego, luego, ladra y ladra, todas unas tablas, todas mal puestas. La neta, así daban miedo. Sus putos perros eran como mezclas de pitbull con otra pinche mamada. Pero sí estaban bien pinches psicóticos los culeros. ¡Qué miedo, güey! Era la casa de la morra. Y pues esta morra saca luego de su cocina unas pinches aguas locas de horchata. Y a mí la neta no me la tienen, pero pues entre más corriente, más ambiente. Y pues es que ya también si te vas a meter a ese pedo, sí le vas a entrar a todo, güey. No mames. Pues nos pusimos medio pedos y la morra esta puso ruedas de banda bien culeras y reggaetón. Y mi compa bien pendejo empezó a criticar su música y la morra nada más se callaba. Y en eso que toca en la puerta y que la morra dice, ya llegó mi amiga. Y mi compa y yo, los dos nos vemos y así como de que, ¡ah, huevo! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, o sea, era un... O sea, no era un trío, güey. O sea, era... Más bien, pues era como una orgía, ¿no? Un foursome, por así decirlo. Que llega la otra con la que se iba a armar. ¡No mames! Era una... ¡Ah, yo había entendido mal! ...morrilla, güey. Como de unos 17 años con Down. Bien chaparra, con una pinche joroy, su camisita rosa llena de lodo y mocos, güey. ¡Lodo y mocos! Y los dos viergonos con cara de verga, güey, ¿qué pedo? Pero... Has hecho un trío. Prefiero no responder. En eso mi amigo y yo, ya pedos, pues me voltea a ver y me dice, Simón, a ver qué chingos se arma. Mi compa. Usted, estando pedo, ¿chuparía una verga? Y madre, es que mi compa le empieza a plantar unos pinches besos a la morra con Down. Así mezclados con bocos y baba y todo de pinche pedo. ¡No! Oye, pues qué bueno para la morrita con Down, güey. De seguro no debe tener muchas experiencias, güey. Mi compa agarrándole las nalgas a la morrita y la morrita se empieza a reír así. En cagado, güey, como retrasado. Y mi compa que le suelta un chingadazo y le dice, cállate, pendeja. Le gritó bien culero, la neta. Y que pone su cel con el Bluetooth en la bocina y puso rolas de metal bien acelerado y guturales. Ah, qué naco, güey. Al chile, la gente que hace eso en la peda está bien pendeja, güey, al chile. O la gente que se queja de eso en la peda, güey. O sea, entiendo que a lo mejor no te latan tanto las rolas, pero... O sea, ya yo que también tengo un gusto no tan genérico, tal vez, ¿no? Pues igual no ando ahí de que, no mames, pongan Deftones. Nadie quiere oír esa mamada. Todos quieren rolas que se puedan bailar, que puedan mover el culo así bien denso, que puedan perrearle así bien puerco al otro güey. Nadie quiere poner... It's useless. Cállate un rato y escucha la música que a lo mejor no te gusta tanto. Nomás por un ratito, güey. Si ya vas a estar ahí. Se me hizo agua la boca. Esas eran las rolas. Tiene copyright esto. Y pues la otra morra, ella, pues, agarrándonos todo y que me la empieza a mamar. Y yo viendo a mi compa con la chava mongola, bien loco el güey, la neta. La empieza a putear y luego la blue hueca se la mamara acá a mi compa, bebiéndole a su pinche agua loca. Y que la pone en la cama del cuarto de lado y le baja el pan, es todo culero, todo miado que traía. Y pues esta morra que me la mamaba se cagaba de risa y pues ya nos fuimos para el cuarto con esos güeyes. Y la morra esa, medio asustada, y mi amigo se quitó la ropa y de su mochila que traía sacó un pinche látigo pequeño el güey. No sé qué pedo, güey. ¿Por qué traía un látigo? Y empieza a darle en las nalgas y a meter la verga en el culo y a cogersela bien cabrón el güey. Se la dio por el culo a la niña con down. Ah, no mames. Y la otra morra y yo pues cogiendo así normalona y todo, pero estos güeyes se estaban pasando de verga. ¡Hala verga! Como que el güey sí le traía ganas a la niña con down, ¿no? ¡Hala verga, güey! Y le paramos porque la neta se escuchaban bien culero cuando, como cuando gimen los pu... Pero entonces no era un foursome, ni una orgía, güey. Cada quien se fue a coger al suyo. Cacos que los matan. Y mi compa bien caliente gritando, ¡Pinche gorobada pendeja! Los güeyes que maltratan cuando cogen, güey, Dios. Y así, bien pinche locote el güey. Y después de correrse afuera de su culo que dice, ¡Voy al baño! Hasta tambaleándose en el pasillo de lo pedo que estaba. Y pues... ¡Dios! La neta que se me antoja en el desmadre porque pues yo estaba con la otra morra, pero que se me ocurre empezarme a coger a la que tenía edad. Y chingue su madre que le dejó una verga hasta el fondo. Y ya bien entonado con la pinche música me empezó a pasar de verga y a sentirme bien psicópata y a saltarle sus putazos. Y la otra morra sobándose la panocha viéndonos y agarrando el látigo de mi compa que se pegaba en las tetas con él y yo me perdí mal. Y que volteo a la morra con Down y le meto la verga en el culo. Y la morra quejándose, pero yo le seguía. Y llega mi compa al baño con un maquillaje así bien de metal, el güey blanco. Coco negro y con una navaja de afeitar y que le empieza con la otra vieja a coger y bala. Así de un chilopote. Y la otra morra pues ya bien loca que se empieza a ver el culo y mi amigo medio cortándose los brazos al ritmo de metal. ¿Qué? Mientras se la ensartaba toda de la chingada. Y ya todos bien des... Ya todos bien pincho y decadente que empezamos a agarrar a la morra con Down en el suelo y la agarramos a putazos un ratillo. ¿Cómo que la agarramos a putazos un ratillo? ¿Por qué lo dice así de fácil, güey? Siento que esto va a terminar muy mal de que la van a dejar moribunda. Y mi compa se puso unas servilletas de la cocina en los brazos y esa vieja que estaba bien maniaca sexual que saca una lata y nos dice Pues vamos a fumar piedra. Y pues que le dan. ¡Oh! Y la que tenía Down dice Y todo ha sido pues ya va, ¿qué? Pues vas, vean, chinga esa madre que le fume. No mames, güey. Que se pone bien pinche loca la morra. Y que agarra a mi compa y le grita que cojeran. Y pues mi amigo y ella que le dan de nuevo. Pero esta vieja se empezó a poner bien loca. Realmente así ya preocupante el pinche pedo. Le soltaba chingadasos a mi compa en la jeta y se embarraba su maquillaje en todos lados de la cama. ¡Oh, my God! ¿What the fuck? Y le soltaba putazos en las bolas y hasta la vomita encima. Pero mi compa en lugar de... ¡Le vomitó encima! Pero él seguía cogiendo. Está bien, está bien. Eso por la otra morra que le quiere bajar. Y no sé dónde chingado sacó fuerza para aventarla bien un culero al otro lado del cuarto. Mi compa otra vez se corrió en un cabrón en su jeta y le da un grito. ¡Quedeme! ¡Quedeme! ¡Oh, no mames, güey! ¡Qué curseado, güey! ¡Qué curseado! ¡Qué curseado imaginar eso! ¡Nah! ¡Este güey perdió! ¡No mames! ¡Así que chiste, güey! ¡Vete a la verga! ¡Que siga, güey! ¿Qué es este puto gameplay, güey? ¡Nah mames, güey! ¡Dame gameplay! ¡Quiero contenido! Que me agarra y de abajo de la cama... Y de abajo de la cama de la otra morra saca un dildo rosa y me lo metió en el culo la pinche puta. Nooo, eso sí está mal, güey. No, güey. Es que también se deben de establecer los límites de la orgía, güey. Porque luego sí se ponen bien locos y más cuando hay sustancias ilícitas involucradas, güey. ¿Cómo que le metieron un dildo en el vato al vato por el culo, güey? Y yo bien excitado que empiezo a chupar el culo y a pegarme en las bolas. Luego se puso el dildo como si fuera pito y que empiezo a meterlo en mi culo. Yo ya todo excitado que me quiero levantar, pero me soltó un putazo con el dildo en el... O sea, a él le estaba gustando. Bueno. Bueno. El ojo, que me dolió bien culero. Y mi compa se agarra a la vieja de la cabeza y la mete a su pito en la boca. Y pues la morra con Down dándome con el dildo y chupándosela a mi compa al mismo tiempo, todo vomitado. Esa era la morra con Down, pensé que era la otra. La otra morra agarrándose la pinche panoche. En eso que escuchamos cómo abren la puerta, güey. Y no mames que nos salimos corriendo del cuarto y pero como cabrones queriéndonos vestir. Güey, era la mamá de la morra de la... No mames. Casa y todos en chinga queriendo ocultar todo en putiza. Imagínate que lleguen a la casa, güey. Y que vean que estás haciendo una orgía con una morra random y una morra con Down de 17 años, güey. Tú y otro vato. Y en la mano traen un dildo rosa. En la otra traen una lata donde fumaron piedra como bong. Y también están moteados y alcoholizados. Se nos ocurrió más que correr, pero todos bien pinches. No subimos ni qué pinche pedo. Y nos echamos a correr a la calle. Y la morra con da una pena si podía. Y todos encuerados, güey. No mames. Y que se sueltan los putos perros que avientan las tablas. Y cuando la señora abrió la puerta, vio salir... ¡Ah, los perros! Y era un pendejo con maquillaje. Y todo embarrado agarrando su ropa. Y a mí, aunque sea nada más con el pantalón. Con un ojo morado y sangrando en la nariz. Y una pinche mongola toda encuerada. Correando y balbuceando en la calle. No mames, güey. Los pinches perros se echaron a correr atrás de la morra con Down. Y nosotros nos escapamos. Y ese día nos fuimos en taxi como pudimos. Pero bien pinches paniqueados por la piedra. Y medio apendejados de todo lo que pasó. Ya no supimos nunca qué pasó con la morra con Down. Pero al parecer sobrevió. Chat, piedra es crack, ¿no? La toquia de los perros, güey. ¡Wow! ¡Eh, güey! ¡No sea huevo! ¡No sea huevo! ¡No sea huevo! ¡Carne! ¡No sea huevo! ¡No sea huevo! ¡No sea huevo! ¡Ah, ese es el final! ¡No mames, güey! ¡Vete a la verga! ¡Pero ya no supieron qué pasó con la niña con Down! ¡Güey! ¡Yo sí quería saber qué le pasó a la niña con Down, güey! ¡Nah, no me puedes dejar así, güey! ¡Tengo que saber lo que pasa después! ¡Oye, está muy bueno! Y con el gameplay de Subway Surfer sí le puse atención, güey. Se la comieron los perros. Puta madre, chas. Yo creo que ya no dormí, güey. No mames, ya en cinco horas me voy a... Entro a la escuela, güey. No mames. O sea que me tengo que levantar como en... Tres y media, cuatro. No, ya, ya valió verga, güey. ¡Otra historia! ¡Sí! Sí, Piedras Crack. Ah, ok. Ese güey me lo imagino en el viajezote que le dio. ¡Me puedo dormir contigo! ¡Otra! ¡Va, va, va, va! Me late, me late. Me late. Me gustó, me gustó, güey. Están interesantes. Vamos a seguir con otra. Acosada por un roedor, la rata con tíner y otras anécdotas selectas. El taxista. Pero las otras duran tres minutos y un minuto. Estaba trabajando en los taxis de allá del aeropuerto. A ver, pues creo que lo podemos juntar en un mismo video, chat. A ver. Eran cerca de las once de la noche. El taxista. El abdominal más el sentimiento latente de que el cinturón, el cual está destinado a salvarme mi vida, me estaba tratando de reventar las tripas, era insoportable. ¿What? Más sofocante. Estaba sudando. Sudando a pesar del aire acondicionado. Sudando por el terror. Sudando por el malestar. Faltaba poco para llegar a mi puesto y quizás así correr. Güey, oye, ¿y este canal qué? O sea, ¿lo narran varias personas o así, güey? Yo quiero narrar una de esas, güey. Al baño del aire. Yo quiero narrar una anécdota bien curseada, así de que me follé a un perro. Yo jalo, yo jalo. No importa. Después de todo tenía que esperar en la fila a que fuera mi turno de llevar a alguien. Estaba llegando cuando lentamente mi corazón comenzó a sentirse consternado. ¿Pero por qué dijo que le estaba apretando las tripas el cinturón? No había nadie. Ah, está muy bueno el gameplay, chat. Y una pareja con un boleto de taxi me estaba esperando. Tomé aire y apenas me aparqué, subieron y me exigieron seguir el camino hacia su hotel. Sin saber mi situación. Sin saber que algo estaba haciendo que su viaje peligrara. Ok. Buenas noches. ¿Gustan pasar a comprar un café o algo antes? En un español gringo muy básico me respondieron que querían irse. Querían irse ahora. Suspiré mientras me contenía y empezaba la larga travesía. Sentía como si mis movimientos fuesen pesados. Como si fuese a explotar desgarrándome algo. Lo que contenía era algo digno de gloria. El gameplay es muy bueno. Me hace concentrarme en la historia. En el trayecto ellos empezaron a hablar y olvidarse de mí mientras yo trataba de parecer normal. Lo que no entiendo es como que, o sea, es como una taxista, entiendo que es como una taxista asociada a un, a algún lado, ¿no? Donde está ella. Porque dijo que le dieron un boleto de taxi. Como si fuera el tren, güey, ¿sabes? Y luego, y luego dijo como que estaba esperando el pasaje ahí. O sea, creo que sí es como, da a entender que es como la taxista como de un aeropuerto. Como de una, como de una estación, de algo. Lo más posible. Mientras más me acercaba, más fresco me sentía. Al mismo tiempo que parecía que iba a explotar, sentía como cada vena de mi cuerpo se contraía para mantenerme completo. Se bajaron del taxi y los hice bajar sus cosas. No podía levantarme, moverme, no podía hacer nada. Una vez... Cabrón, pues ya vete al hospital. ...ellos en su destino, me dispuse a soltar el aire de alivio cuando sentí el caliente flujo de excremento. Cagada café olorosa. Cagada café olorosa. ¿Qué? ¿Cómo que se cagó? Aguada, burbujeante, caca oscura y lechosa. ¿Por qué la describe? ¿Por qué la describe, güey? Diarrea tan abundante que escurría por mi pantalón y empapaba los pedales. No puede ser, güey. No me imagino cagarme. Además de diarreico explosivo en mi carro, güey. ¡Guau! Mierda que lentamente manchaba los asientos. ¿Pero cómo no te das cuenta que quieres cagar? Incluso era inútil resistirme. Se había salido. Y más que eso, ya no podía... ¡Mmm! ¡Salsa! ¡Y picante! ¡Y picante! ¡Mmm! ...y esa arma sucia. Hice fuerzas para sacar el último montón de excremento de mi cuerpo mientras limpiaba mis manos cubiertas de desecho aguado con la textura como del flan molido. ¿Por qué, güey? Además usó un ejemplo que todos en la puta vida hemos escuchado, güey. O visto. Además usó un ejemplo muy, muy normal, güey. Al principio me dio asco, pero más tarde se empezó a sentir cálido, acogedor. Era como si fuese el príncipe truño y ese fuera mi territorio. Llegó el momento en el que no sentí ninguna incomodidad. En ese momento me sentí feliz. Liberado. Al fin era uno con el universo. Más que eso, era uno con la mierda. Al día siguiente me corrieron de la empresa. Pues claro, pendejo. Sí, era como una empresa de taxis. Ok. Ah, ya es todo. ¡Guau! ¡Qué mamada, güey! ¡Qué mamada, güey! Oye, está muy bueno. Güey, qué buenas anécdotas. Y neta, el gameplay de Subway Surfer sí me está gustando mucho, eh. Sí, tenía diarrea y se estaba aguantando. Eso es lo que entendí, güey. Tengo que confesarme y pedir perdón porque estoy siendo acosado por un roedor. Hace como un mes andaba haciendo el quehacer en mi cuarto. Todo chido. Porque este lo narra el pinche... ¿Cómo se llama este pendejo, güey? Que a veces vemos. Estaba escuchando enjambre. Y bueno, tocaba limpiar la cama, así que la separé de la pared porque yo duermo pegada a ella, obvio. Y bueno, la cosa es que este amiguito... Chat. A ver, yo creo que todos dormimos con la cama pegada a la pared. Pero, ¿ustedes duermen pegados a la pared o más como al otro borde? ¿Al borde o a la pared de ustedes? Todo estaba en el lugar y momento equivocado. Y cuando terminé, empujé la cama con todas mis fuerzas para ponerla de nuevo en su lugar. Y el resto es historia. Ah, güey, al chile... Tender la cama, limpiar la cama, güey. Ay, qué hueva, güey. Está bien pesado. Pasados unos días, empezó a oler culerísimo. Al principio creí que era yo, como de costumbre. Pero es que ese día sí andaba moneándome con el olor machín. Y empecé a buscar por todo el cuarto y, bueno, esto es lo que encontré. Tuvo un entierro digno. Y cada que escucho visita de enjambre me acuerdo de él. Pero la cosa es que creo que tenía un familiar y me está acosando. Siempre veo como está parada en la esquina observándome con sus pequeños ojos. Siempre anda haciendo ruido mientras duermo. Y tengo pesadillas con una rata gigante. Si muero, quiero que sepan que los ratones... No mames, pues pon pinches. Pon pinches. ¿Cómo se llama? Veneno, cabrón. No mames, las ratas son un tema serio, güey. Dios. Dios. Bueno, de hecho, la serie que ando viendo, güey, está bien vergas, güey. Tiene algo, una escena con una rata y está locona, güey. ¿Duermo en una cama chiquita? Pues en medio, pero con más tendencia a la pared. Ok, ok. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues si duermes en una cama individual, yo creo que no hay lado. O sea, no hay de que, ay, duermo más para un lado o para el otro. Pues duermes en el espacio que hay, güey. ¿Sabes? Mi cama está enfrente del medio de una pared. No entendí ni madres. Yo duermo pegado a la pared y prefiero verla para no pensar en nada. No mames, yo sí veo a la pared, sí pienso en un chingo de cosas, güey. En mi casa antigua tenía ratas y se la vivían en la cocina. Dios, güey. Sí, las trampas pegajosas he visto que son muy efectivas, ¿no? Siempre fueron inteligentes y ellos me mataron. ¿Y ya? Nah, qué chafa, güey. Nah, esa estuvo más chafa, güey. Yo quiero escuchar la original, chat. Quiero escuchar la que dicen que está bien verga, güey. Que es la de la rata con tíner original, güey. A ver. ¿Y por qué le puso música oaxaqueña, güey? ¿Por qué le puso música oaxaqueña para narrarla, güey? ¡Súbele más, güey! ¡No, oigo! Capítulo 11 La enana y su abuela. Cuando estaba en segundo semestre de la prepa, se cambió nuestro grupo a una morra enana. No porque estuviera chaparra, sino porque tenía en el mismo la morrita. Ah, bueno, yo pensé que sí era enana, de que nomás era chiquita, güey. Yo, chat, yo en la prepa también conocía a una morra que era de verdad enana, güey. Pero no enanismo, sino que creo que solamente era muy pequeña. O la verdad es que nunca supe... Nunca supe si sí era enana, güey. El Epic ha de poder confirmarme, güey. Me acuerdo que la morra se llamaba Katia. Y... Era muy chiquita, chat, de que neta medía, yo creo, un metro, una mamada así, güey. Así bien desquiciado. Nah, sí me aluciné, pero sí medía muy poquito, güey. Estaba chistosilla, pero el chile estaba guapa. No tenía la perra, cab... ¡Ah, estaba guapa! ...alargada como los enemos. Tenía la cabeza y la cara normal. ¡Órale! Pues era chidilla la morra, estaba culona, o culoncita. El caso es que, pues, avanzando el semestre y me fue... ¡Ah, no mames! También había una vieja. Uy, pero de esa sí no puedo hablar, porque... No, de esa sí no puedo hablar. Fueron dando más ganas. Bueno, puedo describirla, güey. Era una morra, que era muy popular. Y... Era como... Era también, era muy chiquita, güey. Yo creo que ella sí medía como... ¿Uno cuarenta y tantos, tal vez, chat? ¿Uno cuarenta y tantos, güey? Pero esa vieja estaba bien buena, güey. Pero bien buena, mal viajante, güey. De que neta ese culo se comía el vestido así bien cabrón, güey. Y también no sé si... Nada, ella no tenía nada, güey. Creo que ella sí solamente era diminuta, güey. Qué loco, ¿no? Clavarle el pito. ¡A la verga! ¡Espérate! El caso es que... Puso avanzando el semestre y me fueron dando más ganas de clavarle el pito. Al chilendrín Dios me dio un pitote. Y cualquiera era un pitote para esa morrita. Pero me hizo bien pendejo para eso de ligar. El caso es que un día, mientras iba caminando por un pasillo, me hice el que no la vio. Y se me estampó de cara contra el pito. ¡¿Qué?! ¡Le llegaba el pito! ¡Dios, güey! Sí, vivo en Guadalajara. Ya la ayudé a levantar, si bien cagado, me dijo la morra. Casi me sacas un ojo. La neta me prendió porque, pues, se había dado cuenta que llevaba todo el semestre viéndole el culo y bien pendejo. Le dije que, si te hubiera visto venir, pues, ten por seguro que ya serías tuerta. ¡Le tiró una buena! ¡Damn! ¡Damn, bro! ¡Damn! ¡Estábamos calientes y nos tuvimos a coger atrás de un salón durante una... ¡Ah, sí se alucinó! ¡Ah, sí se alucinó, güey! ¡Iba bien, güey! ¡Iba bien y ya se alucinó! No sé, no les voy a mentir, la neta no me gustó para nada. Pinche morrita, no le cabía mi pitillo. Pero, pues, la verdad, me prendió bien chingón verla, cómo se le movían las piernitas. Estas madres parecían como cuando pellizcas la plastilina y, pues, sí se había cagado, la verdad. Pues, al chile me quité del morbo y, pues, estuvimos tranquis casi todo el semestre. Pero, la neta, la pinche morra no sé si se clavó o qué sé yo. Pero ya nomás estaba chingue chingue con que volviéramos a coger. Al chile andaba caliente, pero, pues, yo no quería coger con ella. La mandé a la verga y, pues, se cagó. Para mi suerte me tocó hacer... Nah, sí está muy alucinó. Un pinche trabajo en equipo con ella y tuve que ir a su casa para hacer una puta cartulina. Uy, puta madre. No, si ya vas hasta allá, significa que vas a coger. No les miento, nomás crucé la pinche puerta y ya tenía la morra bajándome el pantalón para pegarme una mamada. Ni se tuvo que hincar la morrilla. Pero, pues, la neta, no quería coger con ella. Le empujé e intenté subirme los pantalones. Y pinche nana que se encabrón y que se saca de la chicha y es un filero. Me quiso... Nah, sí está bien alucinado. ¿Picar la culera? Vamos a coger, hijo de toda tu puta madre. ¡Ah, mis oídos! Y más te vale hacer lo rico y te arranco la verga ahorita mismo. El caso es que le acomodé una patada en el culo y la mandé a chingraso a madre contra un roperillo tejido que tiene los pinches foráneos, ya sabes. Ya viene un putado. Sí, es cierto. Eso sí es cierto, güey. La morrilla se levantó y corrió para clavarme el filero en los huevos. Pero la acomodó de otro pinche patín macizo en la gente, pinche morra. Cuando se asustó contra la tele, gimió y me dijo... Si me vas a pegar, pégame como otro pinche morrillo, pendejo. Al chile sí me empecé a cagar de la risa, pues la pinche morra se me volvió a amputar. Y al chile sí me hizo encabronar. Me dijo... ¡Pinche barrigo, cabrón, sigue sin huevos! ¡Por eso la Nayeli no te pela, por pendejo! Y al chile sí me enchilé, raza. Pinche Nayeli ni siquiera me peló por pieto. Y yo ya vi un emputado que le azotó un pisotán a la vieja entre el viente y otro en la jeta. Y no les miento, pinche Nana empezó a gemir y se empezó a agarrar la panocha. Y pues la neta, como que eso me prendió. ¿Cómo que eso te prendió, güey? Seguía agarrando a chingadasos de lo que gemía. Y pues al chile la levanté de las grellas, la aventé contra un sofá y me la di bien sabroso mientras azotaba la jeta contra el muro. Y pues la neta, qué rico. Hasta que escuchamos que se estaba viendo la pinche puerta y no mames, era su pinche abuela de la vieja esta. Que hasta el lojete frunció del susto. Una pobre pendeja. Entonces le di un pinche chingadaso a la abuela en el hocico que la tumbé y le jalé las chichis caídas así como si fueran riendas. Y al ch... No querías inventarte algo más creíble, güey. No querías inventarte algo más creíble. Bueno, ya, quiero escuchar al final. Chile, pues ya, en eso que me la empiece a coger. Y en eso la pinche nana se espantó y me gritó excitada. ¡Ya, güey, déjala en paz, es mía, güey! Que me vale verga, güey. Y en eso que le empiezo a dar nalgadas en el culo, no mames. Dios, güey, puta historia bien falsa, bien pendeja, güey. No sé por qué me estoy imaginando al Darkar, el de Beta La Verge, haciendo toda esta mamada, güey. Se escucha como esas historias que contaba en Halloween. No, 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 no llegaron a ver esa de Beta La Verge, güey. De esas anécdotas que les contaba a los niñitos que le iban a pedir dulce o truco. Le solté una pinche patada de la nana, pendeja. Hasta la narra similar, güey. En la pan, sí, se quedó retorciéndose la puta. Y al arroño, un pinche rodillazo. Hasta sirve la voz. Que le saqué la dentadura y que le metí el pito a la boca. Sí, es que si lo imaginas así, así de arriba. Recomiendo un putero a la mamada sin dientes. Pinche viejita puta, como que ya llevaba tiempo sin pito. Y que en eso que me lo mamó ella solita. La neta se ve que sí era bien puta. Porque la neta mamaba bien rico. Que hasta me arrepentía. Es que me imagino al Darkar, güey. Así de tremenda fuerza de succión a la verga. En eso como que reaccionó la pinche nana y me dijo. Ya, güey. No te pases de verga el comienzo. Hasta las narraciones de las voces, güey. El Darkar también las hacía. Vuela. Y pinche abuelita se sacó el pito de la boca y le dijo. Ya, estate quieta, Gaby. ¡Hace las voces hasta de la anciana, güey! Sí, nada más. Es igual que Darkar. No, pues que la comió de una pinche perra cachetada guajolotera. Y en eso que pues también agarré y le pegué una patada en la pinche garganta a la morra. La levanté de los pelos y la raste a la cocina. Y pues ahí la viejita y yo agarramos a pichotones a la pinche morra. Empezó a generar así masivo y se le salían los miados. A la vez les empiezo. Se le salían los miados. Y le dio una pinche patada en la feta y le dijo que limpiaras con la lengua. Y ya bien caliente quedaban con la falda y el pañal a la abuelita. Y se la metí así en caliente en el culo. Güey, es literalmente a la vez. No mames, pinche doña. Hasta se retorció del dolor, pero apretaba bien delicioso. Y así estuvimos dándole hasta que me vine. No mames, hasta grité. Y que le saco la verga a la viejita. Y que se le sale la caca a los mecos y los miados. Y todo le cayó la pinche anana encima. Y pinche anana que se encabrón y le dice a la morra. ¡Cinga la madre, Gaby! ¡Mírala además tus pinches chingaderas que andas haciendo! Y pues agarró un pinche sartén y se la empezó a madrar a la morra. El chile ya estaba bien cansado de tanto desmadre. Y me fue a mi casa. El caso es que pinche morra estúpida. Por sus mamadas nos reprobaron en química. Por no llevar la perra exposición sobre los coloides. Me llevé la materia extraordinario. Y todavía tuve el descaro de reclamarme a la pinche enana. Por la putiza que le metió a su abuela. Por llevarse la materia extraordinario también. Es más, pinche morra no vale verga. Pinche Gabriela. Al chile estaba bien culera y la rescaté.